Ese es el equipo que va a trabajar en estos talleres, que como ya mencionaron, son talleres preventivos. Es un trabajo que se viene realizando a través de la Gerencia de Seguridad Ciudadana y que se desarrollará en vacaciones. Al inicio de la gestión, con el señor alcalde y el doctor Andrés Villanaro, quien ha visto por conveniente que la seguridad parte por la prevención. Y esa es a la cual nosotros hemos planteado hacer algunas acciones, entre ellas en esta oportunidad vamos a hacer el plan piloto en cuanto a la prevención, a fin de la seguridad, de entendiendo que ese es un punto importantísimo que debemos tomar en cuenta hoy en Cajamarca. Este taller que se está realizando, tenemos los profesionales, que son cada uno de ellos profesores en educación física, en arte, a fin de que nosotros podamos apoyar en estas circunstancias a nuestros niños y adolescentes en estas vacaciones que ellos tienen, a fin de que realmente los tengamos en cuenta y buscar que ellos sean personas buenas. Ese es el objetivo, buscar personas buenas. Para eso está la Gerencia de Seguridad Ciudadana a través de la sugerencia de Serenazgo y a través de la Oficina de Prevención y Procesos a trabajar este tema.